La guerra en Yemen es un conflicto devastador con impacto humanitario, caracterizado por intervenciones regionales y sufrimiento generalizado. Te detallo en menos de 3 minutos algunos puntos claves sobre la guerra en Yemen. Antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. La guerra de Yemen comenzó en 2014 cuando los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, tomaron el control de la capital, Sana'a, y derrocaron al gobierno reconocido internacionalmente, liderado por el presidente Abdrabhu Mansuradi. En marzo de 2015, Arabia Saudita, junto con una coalición de países árabes sunitas, lanzó una campaña militar para restaurar el gobierno de Hadi y contrarrestar la influencia iraní en la región. La intervención saudí ha sido uno de los aspectos más controvertidos del conflicto, con acusaciones de violaciones de derechos humanos y bombardeos indiscriminados. La guerra ha tenido un impacto devastador en la población yemení. Se estima que más de 100.000 personas han muerto, incluyendo civiles, y millones han sido desplazados. Yemen enfrenta una crisis humanitaria con millones de personas al borde de la hambruna y una grave escasez de alimentos, agua y atención médica. La coalición liderada por Arabia Saudita impuso un bloqueo naval y aéreo a Yemen, lo que obstaculizó la entrega de ayuda humanitaria y bienes básicos. La economía yemení colapsó, con una devaluación masiva de la moneda y una escasez generalizada de bienes y servicios. A pesar de la condena internacional, los esfuerzos para lograr una solución política han sido difíciles. Las Naciones Unidas han intentado mediar, pero los avances han sido limitados debido a las divisiones internas y a la falta de compromiso de las partes en conflicto. La guerra en Yemen ha llevado a una escalada de tensiones regionales entre Arabia Saudita e Irán, exacerbando las divisiones sectarias en la región y alimentando conflictos en otros lugares del Medio Oriente. La inestabilidad en Yemen ha permitido la proliferación de grupos extremistas, incluida Al-Qaeda en la península arábiga y el Estado Islámico, lo que representa una amenaza para la seguridad regional e internacional. La guerra en Yemen es un conflicto devastador que ha dejado a millones de personas al borde de la hambruna y ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Comenzó en 2015 cuando las fuerzas outiderrocaron al gobierno yemení reconocido internacionalmente, desencadenando una intervención militar liderada por Arabia Saudita y respaldada por otros países. La población civil ha sufrido enormemente debido a los ataques aéreos, el bloqueo naval y la escasez de alimentos. Agua y atención médica. A pesar de los esfuerzos internacionales, los avances hacia una solución política han sido limitados. La guerra en Yemen ha exacerbado las tensiones regionales y ha permitido la proliferación de grupos extremistas, representando una amenaza para la seguridad global. Es una crisis que requiere una atención urgente y una acción concertada para aliviar el sufrimiento humano y buscar una paz duradera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!